De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Estamos en un espejo, ¿no es cierto? Mi vista, tu anteojo está bien limpio, mi vista está bien Solo preocupado de lo que tiene uno que preocuparse Nada más No de este bombardeo de cosas De que nos está tirando, que la comercio Que lo que me dice la tele Que lo que me dice la radio Que lo que me dice la fulana Que todo, todo, todo Y empieza mi vista Allá de repente no es nada Porque es tanto lo que se me manda Todo lo que tengo que ver Y todo va para un lado o para otro Y pierdo lo esencial Pierdo mi vista Como miramos Ah, hacia arriba Para que no nos pase lo que es Al buitre, al buitre O que no podían escapar Porque no fueron capaces de mirar hacia arriba Así que eso es lo que tenemos que tener Que nada nos ennuble la vista ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque ando inquieto Porque no tengo paz Porque ando triste Ando desilusionado Ando bajoneado No pues Si el Señor te quiere bien Con su alegría esperanzadora Porque eso que estás pasando Que te tiene malhumorado Que te tiene malquilio Que te tiene violento Va a pasar Y si estás así Porque no crees que eso va a terminar Por eso te dejas dominar Por el exterior Porque tu paz no está bien adentro Así que entreguémosle esa carga al Señor Acuérdense que las cargas O vamos nosotros yo puedo Yo me la voy a sacar O un ratito No, entrégasela completa Pero déjala para él Mira lo que nos dice aquí En el Salmo 54 54, 6 Pero Dios Es quien me auxilia Mi Señor me sostiene Me has librado De todas mis angustias Y he visto a mis enemigos Derrotados Palabra de Dios Uno se es maravilloso Señor Aquí estoy Dame Dame salud Para entender Que me estás diciendo hoy Hoy me estás diciendo Que me has librado De todas mis angustias Y he visto a mis enemigos Derrotados ¿Cuáles son tus enemigos? La pereza ¿Cuáles son tus enemigos? El egoísmo La soberbia El orgullo La vanidad La violencia El desánimo La falta de paz Esos son tus enemigos Pues Y ese es tu enemigo O sea, nada Es que te estás Y sabes cuál de todas Esos enemigos Es el peor Es el que más Más te cuesta sacar Y ahí Y dale En las 24 horas del día Y de repente Yo converso con el hermano Y le digo Ojalá el Señor nos mostrara Todos los días A las 24 horas del día Lo que no tenemos Bueno Lo que nos hace perder la paz Lo que nos hace estar inquietos Porque a medida que lo superemos Ya no lo vamos a tener Pero mientras perdamos la paz Mientras nos inquietemos Es porque eso está adentro Todavía que no se puede sanar Y que yo no le permito A Dios que actúe Y como Él quiere actuar Me lo va haciendo Me lo va presentando Para que vea Y yo pueda dominarme Para que yo pueda Aceptarlo Y no pierda la paz Así que Eso es Los enemigos derrotados Y mira Creo que El Señor sabe Cómo somos Y creo que esta Historia O no historia Pero los dichos Lo que nos decía Un hombre maravilloso Que era Martín Luterquín Nos acordamos de él Un pastor bautista Decía lo siguiente Y tenía esa frase Siempre igual Decía Da tu primer paso Con fe No es necesario Que veas Toda la escalera Completa Solo da Tu primer paso Y esa frase En sí era una gran verdad Es una llamada De atención Para nosotros Dice Muchas veces Estamos esperando Ver todas las escaleras Todo el camino Para ponernos En movimiento Y lo que necesitamos Realmente Es dar El primer paso No Que mira para allá Yo no veo No sé cuál es el final No mejor no lo hago Porque voy a fracasar No Me voy a caer En el camino No Y sigue Los grandes hombres De la historia Que encontramos En la Biblia No esperaron Tener Todos los detalles Para entrar en acción Acordémonos de Moisés No le pidió A Dios Que le presentara Todo el plan de Israel Solo se presentó Ante el faraón Con un mensaje Que Dios le iba diciendo Todos los días Abraham Cuando iba a sacrificar A su hijo Le dijo a su hijo Que Dios Probería El cordero Para el sacrificio Lo que más me gusta Esta parte Noé Por su parte Pasó Años Construyendo El arca Que Dios Le había coordenado Aunque seguramente No sabía muy bien Que seguiría Porque nunca antes Había llovido Bueno y así Vamos Nos vamos dando cuenta Que es lo que Hizo esta gente Fe en el Señor Nada más Él te pide Te conoce Quiere que tú Des el primer paso Y él se va A preocupar De lo demás Así que dile Señor En ti confío Ayúdame a caminar Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir Su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir Su bendición Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Yo sé que 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 Dios está aquí Gracias.